¿Cómo era la vida en Porto Santo en el pasado? Para sumergirse en las tradiciones, el Museo Etnográfico de Cardina ha sido una verdadera fuente de información al restaurar fielmente los molinos de viento y las fuentes públicas. Juvina Brito nos da una idea de cómo era la vida en esta pequeña isla no hace tanto tiempo. Mantener la población de la isla de Porto Santo siempre ha sido muy difícil debido a la falta de recursos. Los habitantes de Porto Santo tienen fama de ser gente resiliente e ingeniosa. Los molinos lo demuestran en cierto modo. Los molinos se construían con la madera que llegaba a la costa porque ese recurso no estaba disponible en la isla. Otro recurso que era muy escaso en la isla de Porto Santo a la hora de mantener la población en esta isla era el agua. En un momento incluso se pensó que sería mejor llevar a toda la gente a Madeira y que este territorio quedara desierto. Las fuentes públicas eran lugares donde la gente esperaba para llenar sus cántaros y aprovechaba para cantar, contar historias y buscar pareja. En resumen, en aquella época eran sitios para socializar. No tiempo de luego de una hispa de Fiá, tendía que ser kings en la isla de casfinario,